Bien amigos de la pantalla de Gigacom, el placer de saludarlos. Nos encontramos aquí en la cancha del Club Atlético Huracán para vivir otra fecha más de la Liga Belense de Fútbol. Cuando ya vemos que está el equipo local en el campo de juego encabezando la fila ahí, el capitán Ferreira, el malevo Ferreira, el número 9, el delantero siempre peligroso de Huracán. Vamos a repasar el grano que ya se viene en instantes al terreno de juego. Vamos a repasar formaciones del equipo local en el arco, Coagliaro, con la número 2, Salvagiot, la 3, Mendoza, la número 4, Constante, la 5 ahí en el medio, Godoy, la número 6, Pache, la 7, Vanega, la 8, Paulón, el 9, Ferreira, el número 10, Valenzuela, y con la número 11, Nini. Son los 11 titulares de Huracán para enfrentar esta tarde a Belgrano de Gobernador Crespo. Vamos ahora a repasar formación cuando en cualquier momento ingresará a la cancha el equipo visitante. Escatiza en el arco, Rey Deico, con la número 2, la número 3, Nassim Kinn, la 4, Tamburini, la 5, Gatti, la número 6, Salteño, la 7, Sandoval, la número 8, Esteban Gatti, la 9, Tankis, la 10, Martínez, y con la número 11, Giraudo, los 11 titulares de Belgrano de Gobernador Crespo. Para enfrentar a Huracán esta tarde recordamos cuartos de final de la Liga Berense de Fútbol. Central por el otro lado esperando ya en la final, veremos cómo se resuelve por este sector. Huracán ahora haciendo movimientos precompetitivos, Belgrano en cualquier momento que se vendrá a la cancha, vamos a repasar, vas a vivir los cuartos de final de la Liga Berense de Fútbol por la pantalla de Gigacom, la nueva televisión, el canal que más sabe de deportes, con el torneo federal. También recordamos luego el Festival Provincial de la Juventud con toda la cobertura a tres cámaras, como nadie te puede mostrar, el Festival de la Ciudad. A ver, veremos cuándo se vendrá Belgrano. Recordemos también esta noche, luego del partido, Central jugará por el torneo federal con Independiente de Oliva, será transmisión también de Gigacom por Radio Ciudad 104.3. Ahora sí parece que se viene Belgrano en cualquier momento, la terna arbitral. Merlo será el juez del partido, viene con los asistentes. Belgrano que se hace esperar en cualquier momento, saldrá. Ahí lo ve, ahí vemos los jugadores de Belgrano ingresando al campo de juego. Ahí está Belgrano en el verde césped, en las cámaras Luchy, Escobar captando todo. El arquero escatiza con el brazo derecho, levantando, saludando a la parcialidad que está en el sector izquierdo aquí de la cancha. Belgrano de Gobernador Crespo, camiseta blanca con vivos azules, azul casi, azul oscuro. Huracán verde amarelo, clásico color del equipo de San Javier. A ver, veremos, se vendrá el saludo protocolar, el saludo FIFA. Ahí Merlo, dando indicaciones. En cualquier momento, se dará arranque al partido. Ahí vemos el saludo, Ferreira, el capitán, encabezando la fila, saludando a sus compañeros, a sus colegas de Belgrano. El capitán de Belgrano es Rey Deico, el número dos. En cualquier momento, ahora se vendrá el sorteo para definir el saque. Ahora sí, en la mitad del campo. Los muchachos. En el sorteo, Merlo que dialoga con los capitanes, con Ferreira y Rey Deico. A ver, veremos quién va a mover desde la mitad de la cancha. Cuando llega la banda bullanguera de Huracán, aquí enfrente nuestro. Va a mover desde la mitad de la cancha. Parece ser Belgrano. Exactamente va hacia la pelota Sandoval. También está el número uno de Tanquis. En cualquier momento, se viene el arranque del partido. Los asistentes tomando su posición. El árbitro que acomoda su reloj. Se vendrá el arranque. El pitazo inicial, atención. Atención ahí, Merlo, con la orden. Va a arrancar el partido. Va a mover desde la mitad de la cancha Belgrano de Gobernador Crespo. Vas a vivir los cuartos de final de la Liga Berense de Fútbol. Cuando va a la orden inicial, Merlo ya se está jugando. Cuartos de final de la Liga Berense. Lo vivís a través de la batalla de Giga Coma, atención, que cierra en el fondo constante. Se le escapa el arquero. La tenía Giraudo. Ahí está. Se hicieron un nudo en el fondo. Cuando cerraba Salvajiot, el arquero dudó. Casi fue el primer gol en el arranque, en el amanecer del partido. Lo tuvo Belgrano en un error en el fondo de Huracán. Va saliendo con la pelota, dominando ahora el juego Mendoza. La deja cortito para que juegue Vanega. Vanega que buscaba a su compañero. Se pierde por línea lateral. Será de manos para Belgrano. Juega de manos nuevamente para que aguante la pelota. Era Ray Day, perdón, Tankis. El número 9 va jugando Godoy. La deja el pase corto para Pache. Atención que se va desprendiendo por este lado. El número 8, Paulón. Se viene Paulón por la derecha. Intenta de acomodarse para el centro. Veremos. El centro de Paulón va abajo. La busca Ferreira. Sierra Nacinquin. La va sacando y le queda el número 10. Martínez hacia adelante. Tankis que aguanta la pelota. La juega hacia la izquierda para que vaya corriendo. Sandoval está a posición adelantada. Invalidado todo. Tiro libre para Huracán. En el arranque del partido. Movido por ahora parece ser. Lo tuvo Belgrano en el arranque. Cuando Huracán movía. Tocaba en el fondo. Una confusión entre Salvagioti. El arquero. Casi le cuesta caro. Al equipo de Huracán. Va saliendo Salvagioti con un pelotazo. Ferreira que la peinaba. La va corriendo al balón Valenzuela. Quedan las manos de Escatiza. Que rápidamente busca receptor derechazo del arquero. La pelota que va recorriendo casi todo el campo de juego. La busca Tankis. Cierra Mendoza igualmente. El balón le va a quedar a Tankis. Ahora pone el cuerpo. Lo tumban ahí. Ahí falta. Tiro libre. Falta Cobra Merlo. En un minuto 50 de juego. Tiene esta pelota parada. Belgrano a su disposición para ver si puede sacar provecho del balón parado. A ver quién le va a pegar. Martínez. El número 10. La ponía en juego rápido. Línea que cobra posición adelantada. Rápidamente la pone en juego Huracán. Juega con Ferreira. Veremos nuevamente si lo tiene que hacer. Saque de meta. ¿Qué cobra? A ver. No. Tiro libre. Era más hacia adelante la salida. Sale desde el fondo nuevamente. Salva el balón y lo va en búsqueda de Ferreira. Le va quedando a Pache. Solito por este lado Paulón. Sigue Pache. Lo deja en el camino a Sandoval. Pache intentando buscar a Nini. Cerraban en el fondo Martínez que la dejaba de pecho. Lo ponen a correr a Tankis. Ahora tiene que cerrar Mendoza. Se viene Tankis. Bien. Gana la posición. Ahí está por la derecha. Tankis. El pase hacia el medio. Cierra constante. La manda al tiro de esquina. Atención con Belgrano. Buena jugada. Buen movimiento del número nueve. Ganando la posición por el sector derecho. Luego metiendo el pase por bajo. Belgrano que se viene. Busca abrir el marcador. Tres minutos de juego. Atención con este tiro libre. Tiro de esquina. Perdón. Caerá desde la oreja derecha. Se viene el centro de Belgrano. Atención. Se va cerrando. La pelota se cerró tanto que se fue. Se perdió por el fondo. Será saque de meta para Huracán. Salvajeor que va saliendo desde el arco. Cabeceaba Gatti. La viene a buscar a esa pelota Giraudo. También en el pelotazo lo buscaban a Sandoval. El balón ahora le va quedando al número siete. Sandoval se viene por la izquierda. Cortas constante. Sale con pelota dominada. Lo tiene para jugar. Se quita Paulón. Avanza constante. Ahora sí. Juega hacia el medio. Avanza y la busca. El paso en profundidad de Valenzuela para Paulón. Se viene por la derecha. Atención. Paulón se acomoda como para meter el centro. Decide jugar por bajo para Valenzuela. Ahí está en el vértice del área. Se acomoda al centro. Y va para Ferreira. Le va quedando espacio en la medialuna. Ahí está Ferreira. Se hace el espacio. No se pudo llevar la pelota. Había puesto bien el cuerpo el malebo. Intentando ganar el balón. Sacan desde el fondo. Viene a salir en búsqueda de ese balón. Coagliaro. Huracán que lo presionó ahora en ese ataque. Paulón. Después Valenzuela y el centro para Ferreira. El balón es de Belgrano. La juega Sandoval hacia el medio. La devolución de Martínez otra vez para Sandoval. No pudo dominar el balón. En el control se le fue larga. Será de manos para Huracán en 4.30 del primer tiempo. Constante jugando de manos. Atención y va el cabezazo. Valenzuela. Le comete falta. Nacinquín. Es tiro libre. Va a impactar esa pelota. Valenzuela. Ahí lo deja para que lo realice Constante. Constante jugando ahora el pase corto con Valenzuela. Lo viene a marcar el otro número 10 que es Martínez. Sigue Valenzuela. Pierde ahora con Giraudo. Le va quedando la pelota a Martínez. El pase largo para que corra Sandoval. No va a llegar nunca. Cierra ahora en el fondo. Salvajiot. Constante la media vuelta. Jugando con Valenzuela. Pierde con Martínez. A la punta del botín. Apenas alcanzó para dejar el pase al costado. Pero le cometieron falta. Tiro libre para Belgrano de Gobernador Crespo. 0 a 0 el partido. 5 minutos 30 de la parte inicial. Tiro libre. A ver, le va a pegar seguramente Martínez. El 10. El chiquitito del equipo. Martínez acomodando el balón. Cuagliaro acomodando. A ver, la barrera. Y ahora se están juntando. Pauloni y Valenzuela se vendrán al centro. Atención de Martínez. Busca el gol de cabeza. O como sea, Belgrano. Va a dar la orden el juez. Merlo que dio la orden. Se viene el centro de Martínez. Ahí está, tanquis. La busca. La pelota va quedando ahí. Va sacando Pache. Le va quedando el balón a Godoy. Godoy el pase para que vaya corriendo. Ahora Nicolás Nini. Se viene Nini con la pelota. Cruzando la mitad de la cancha. Lo marca de cerca Esteban Gatti. Tan de cerca que le comete falta. Tiro libre para Huracán. Que ya rápidamente apura el trámite. Se viene Pache. Pase entre dos. Entre tres. Le deja el pase para Nicolás Nini. Cierran en el fondo. Cuando corría Sandoval y Tanquis. Estaban en posición adelantada. Dice en línea. Por lo menos uno. Será tiro libre para Huracán. Seis minutos cincuenta del primer tiempo. Va a impactar al balón. Salvajeot. Mete el zapatazo. Atención que la va buscando Nini. Cierran en el fondo. Pache que metía la cabeza. Le va quedando a Vanega. Que quiere pegar al arco. Vanega remata. Desviadísimo. El disparo. Se la saque de meta para Belgrano. Que quedará a cargo de Escatiza. Siete minutos veinte. Cero a cero. La encuentro. Cuartos de final de la Liga Berense. Lo vivís a través de la pantalla de Gigacom. La nueva televisión. Va a salir Escatiza. Desde el fondo de Belgrano. Esta tarde. Con algunas nubes. Mucho calor. En la primera ciudad de la costa. Va saliendo Escatiza. La pelota apenas llega a la mitad de la cancha. La peinaba a ese balón Gatti. La busca Tanquis. Desde el piso. También la corría Sandoval. En el fondo va saliendo Paulón ahora. Llegando casi a la mitad de la cancha. Jugando por bajo para Valenzuela. El taco es hacia el medio para Godoy. La devolución para Valenzuela. Por la derecha se viene. Fue fuerte. Atenciones para Tarjeta. Esta Salteño. A ver, veremos. Merlo. ¿Qué tarjeta va a sacar? Cortó fuerte Salteño. Amarilla. Amón Estado. El número 6 de Belgrano. Amón Estado. Perdón, era el número 5 Gatti. En Belgrano. Se vendrá el tiro libre para Huracán. Acomodando el balón. Pache. Atención con esta. Escatiza solo un hombre. Puso solo un hombre en la barrera. Pache le va a pegar esa pelota. Veremos el centro. Godoy está muy abierto en el área. Está Ferreira en el punto penal. Se vendrá el centro de Pache. Atención. Ahí está. El centro va pasado al segundo palo. La rechazan en el fondo. Le va quedando el balón ahora para que domine. Vanega se acomoda para meter el centro. ¿Qué va a hacer Vanega? Ahora sí. El centro. Falla en el fondo. La busca Ferreira. Pone el cuerpo. El taco buscándolo a Pache. Traba y gana. Le queda la pelota a Pache. Se viene Pache. Lo marca Martínez. Martínez que metía la punta del botín. La manda al lateral. Será lateral. Será de manos. Para Huracán. Lo va haciendo efectivo Paulón para Valenzuela. Pone bien el cuerpo y se sale de su marcadora. Ahí está Valenzuela. Y el centro rebota en Rey Deico. El balón al tiro de esquina. Corner para Huracán. 9 minutos 20 de este primer tiempo. 0 a 0 el partido. Busca Huracán con esta pelota parada desde el sector derecho. Caerá. Paulón le va a pegar al balón. Atención con Ferreira. Valenzuela ahí en el área. Cuidado con esta. Se viene a ver el centro de Paulón. Ahí va buscando Valenzuela. También Ferreira. Nadie pudo meter de cabeza. Saca tanquiz hacia atrás. La viene corriendo Pache. Se viene el número 6. Pache con la pelota. Ahora sí le cerraron los caminos en el fondo. Belgrano y el balón. Se rehace Pache. Vuelve a recuperar la pelota Huracán. Le cometen falta al número 6. Será tiro libre para el dueño de casa. Tiro libre en 10 minutos ya de juego. El encargado de esta pelota será Valenzuela. Valenzuela que le pegará esa pelota. Todo Belgrano defendiendo menos Sandoval y Tankis. Se viene al centro de Valenzuela. Atención a él. Va a buscar Ferreira. ¡El cabezazo! ¡Gol! 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 De Huracán Ferreira. De cabeza un testazo matador. No pudo hacer nada el arquero. El centro de Valenzuela a la cabeza de Ferreira. Que como siempre no defraudó. La mandó a guardar bajo las mallas. Gana Huracán. Huracán 1 en estos cuartos de final de la Liga Berense. Huracán 1. Belgrano de gobernador. Crespo 0. Ferreira. Cabezazo y adentro. Ferreira el autor del gol. En 10 minutos de la primera parte. Se vendrá el tiro libre de Belgrano ahora intentando el empate. Acaba de convertir Ferreira. Un golazo. Se viene al centro. A las manos del arquero. Coagulero que sale y se queda con la pelota. Saldrá Huracán desde el fondo. Golazo de Ferreira. El cabezazo. Casi a media altura ahí en el palo derecho del arquero. La mandó a guardar el número 9. El siempre peligroso y letal. Ferreira saca ahora en el fondo de cabeza a Mendoza. La pelota queda en la mitad de la cancha para que le quede. Domine Banega. Banega buscándolo. A Nini que llega exigido. Llega pero la deja adentro ahí. Y le va quedando el balón a Gatti. Se viene Gatti que recordamos está amonestado. Avanza número 5. Gatti con la pelota al centro para Sandoval. Ahí está. Atención que le puede quedar. Sandoval que cuando llegaba para meter la cabeza se resbaló. Se perdió la oportunidad Belgrano. Constante en el fondo saliendo. Juega con Godoy. Atención que Paulón se desprende por la derecha. El paseo va en profundidad para él. Lo tiene que cerrar Rey Deico. Cierra Rey Deico. La manda lateral. Lateral para Huracán. Lateral ofensivo que tendrá el equipo verde-amarelo esta tarde. Sandoval cuando iba a impactar de cabeza. Se resbaló. Va jugando Paulón ahora. Godoy que aguanta la pelota. Frente a la marca del número 3. Que es el número 3. Nacen 15. Viene atención Godoy. El centro. La juega hacia el medio. Ahí está Nini. La mete para Ferreira. Ferreira enfrenta al arquero. Viene, viene, viene. Le rebote. Se perdió Ferreira el segundo gol. Lo tuvo el malevo. Ferreira casi concreta. Casi factura nuevamente. Pensaban ahí los defensores de Belgrano que estaba adelantado. Habilitadísimo. Dijo Línea. Se viene Valenzuela. Huracán ahora está encendido. A ver qué cobra el juez. Falta del hombre de Huracán. Será tiro libre para Belgrano. Le pide silencio al banco huracanista. Le pegará Nacen 15. Perdón, Valenzuela que no daba la distancia. Nuevamente lo tendría que realizar al cobro de la falta. Ahora, 14 minutos del primer tiempo. 1 a 0. Gana Huracán. Lo tuvo Ferreira para convertir. El segundo enfrentó al arquero. Remató el rebote. Luego tampoco pudo concretar. Ahora, con esta pelota parada, Belgrano. Huracán que adelanta su última línea. Están todos en fila. Se viene el centro de Nacen Kim para nadie. Achicó bien ahí Huracán. Tirando la última línea. Bien adelante. Y ahora, el tiro libre quedó en las manos de Cuagliaro. Derechazo de Cuagliaro. Atención que la viene a buscar Palle. El balón le va a quedar a Valenzuela que mete la cabeza. Ferreira que la buscaba. Jugada peligrosa. Del número 9. Fue con el pie muy alto ahí. Tiro libre para Belgrano. 15 minutos. Primer cuarto de hora. Del partido. 1 a 0. Recordamos Huracán. Cuartos de final de la Liga Berense. Está ganando por ahora el dueño de casa. Mete Nacen Kim el pelotazo hacia adelante. La devolvió de cabeza Giraudo. Pelea en esa pelota Sandoval. Va a perder ahora. La viene a recuperar Sandoval cuando perdió el balón Giraudo. Sandoval se viene por la izquierda. Se van a la individual. Está en el área. Arrebata el arco. Queda entre las piernas de Cuagliaro. Se animó Sandoval. Desbordó. Se mandó. Se remató. Quedó en las piernas de Cuagliaro. Quedó minosa pelota. Un tiro rastrero del número 7. El balón ahora en el medio. Metía el taco. Ahí Esteban Gatti. Gatti abriendo el juego por la derecha para que vaya corriendo tankis. Va a llegar antes y va a cerrar Mendoza. La deja salir. Es lateral para Huracán. Juega de manos la devolución del número 3. Nacin King que ahora andaba por aquel sector. La devolución. Y será lateral para Belgrano. Casi en la mitad de la cancha. El saque lateral más jugando para que aguante esa pelota tankis. La devolución para su compañero. Lo marcaban entre 3. El balón va por la derecha en el fondo. Cierra. Va al piso Mendoza. La manda lateral evitando el córner. Es de manos para Belgrano. Lo va a hacer efectivo Gatti. Recordamos. Está amonestado. El mediocampista se viene. Atención ahí. La busca. El número 10 era Martínez. Cerraba en el fondo. Salvajeot la sacaba. Otra vez al lateral. Otra vez lateral para Belgrano. La devolución era de Esteban Gatti. Meten la pelota hacia el medio. A media sacaba Pache. Godoy que intentaba llevársela a un toque. Gatti y la pelota. Se viene en el centro de Gatti. La busca Sandoval. Cierran en el fondo. Le va quedando la pelota Martínez ahí. En las puertas del área. Le va a buscar Martínez. Cierra constante. Saque. Si quiere ganar. El balón es de Raydeico. Ahora se viene el capitán Raydeico filtrando el pase. Nuevamente sacan en el fondo. Era Mendoza que la sacaba. La busca ese balón. Gatti otra vez que va al piso. Le cometen falta al número 5. Tiro libre para Belgrano. 17 minutos de la primera parte. Se vendrá el centro. Atención de Martínez. Ahí se va a desprender. Le va a desprender. Le va a desprender de Raydeico. Cierra de cabeza. Salvajeo. Atención del balón es de Esteban Gatti. Ahora Valenzuela jugando un poquitito más atrás para el número 7. Vanega. Vanega y el pase para Pache. Veremos si llega. Llegó a esa pelota. Se viene por la izquierda Vanega. Pache. Cuando le comete falta a Gatti. Se da tiro libre para Huracán. Casi desde el mismo sector. Donde cayó el centro del gol de Ferreira hoy. A los 10 minutos de juego. Ya estamos en 18 minutos de la primera parte. Atención le va a pegar a esa pelota nuevamente Valenzuela. Veremos si pueden repetir la fórmula del gol. Se viene del centro de Valenzuela. Ferreira que la busca. Atención ahí está en el área. Remataba Salvajeo cuando estaba adelantado. Le quedó la pelota ahí en el borde del área menor. No dudó. Remató pero estaba en posición prohibida. Igualmente había tapado esa pelota. Escatiza. Ahora en el fondo la va dejando para que vaya saliendo Nacenkin. Cuando tiene campo para recorrer. Decide jugar al pelotazo hacia adelante para que vaya corriendo. Giraudo. Tanquis que se metía en el medio. Cierra ahora Salvajeo. Giraudo. Perdón. Tanquis que la busca. Fue al piso el nombre de Huracán. Era Salvajeo. Intentando salvar el córner. Será tiro de esquina desde la izquierda para Belgrano. Atención. Se viene al centro de Martínez. El cabezazo era del número 6 Salteño. Pero no pudo impactar hacia adelante. Quizás la peinó. Porque el balón salió hacia atrás. La pelota es de Ferreira. Ahora domina el balón. El malevo. Lo van buscando a Pache. Viene a trabar. De vuelta Gatti. Se prestan la pelota. Recupera a ese balón. Nini. Ferreira que mete la pausa. Pisa el balón. Bien jugando hacia adelante. Cortaba en el juego. Ahora en el fondo de Belgrano. El balón hacia adelante para Tanquis. Tiene que cerrar Mendoza. Cierra Mendoza. La pelota le va a quedar. A ver. Veremos. Ahí en la mitad de la cancha. Era al número 4 Tamburini. Será saque de meta para Huracán. Tamburini la mandó muy lejos. Remató casi desde la mitad de la cancha. Será salida para el verde amarelo. La pelota que va en la mitad de la cancha. La peinaba Pache. Estaba un poquito retrasado Nini. Ahí en el fondo va cerrando el hombre de Belgrano. Atención que aguanta bien la pelota Tanquis. El pase va en profundidad para Sandoval. Tiene que cerrar constante. La va dejando de cabeza para que saque ahora Salvagiot. Salvagiot con su compañero. El árbitro que cobra la línea. Perdón. Posición adelantada. Será salida para Huracán. Salvagiot y el pelotazo. Buscaba Ferreira. Cerraba Salteño de cabeza en el fondo. Valenzuela queriendo jugar por la izquierda. Se pierde la pelota por el lateral. Será de Belgrano. Que rápidamente la ponen en juego. Tanquis que aguanta la pelota con la marca de dos hombres. Hasta que le cometen falta al número 9. Tiro libre para Belgrano. 21 minutos del primer tiempo. 1 a 0 ganando Huracán. El partido. Gol de Ferreira a los 10 minutos. Cuartos de final de la Liga Berense de fútbol. Lo vivís a través de la pantalla de Gigacom con todo el deporte. Le recordamos que luego el torneo federal central. Independiente de Oliva saca a Ferreira desde el fondo. Le va quedando Sandoval otra vez. Se viene Sandoval. La juega bien para Tanquis. Ahí está Tanquis al arco. Mete el manotazo Cuagliaro. La rechaza. La viene a buscar ahora Gatti. Esteban que la buscaba. Cerraban en el fondo. Zapatazo de Sandoval. Cuagliaro que metió los puños. La mandó hacia arriba. Después Gatti no la pudo dominar ahí en el área. Saca. Ahora rechaza Nacinquin. Le va a quedar a Cuagliaro que se tira al piso. Y será salida para Huracán. Jugando Cuagliaro en el fondo con Mendoza. Ahora aguantaba Nini. Metía el botín ahí. Tamburini la mandó al lateral. Lo cede Nini para que lo haga. Lo realice Mendoza. Saca Tamburini. La pone en órbita. La manda fuera del campo de juego. Nuevamente lateral para Huracán. Jugando nuevamente Mendoza. El balón lo buscaban a Ferreira. Ferreira que la vuelve a meter un poquito más adentro de cabeza. Nini que la buscaba. Saca Esteban Gatti. La pelota la buscaba Martínez también. Pelea con Valenzuela. Así que Martínez va al piso. Pero con falta Nini. Se da tiro libre para Belgrano. 22 minutos 40 del primer tiempo. Se vendrá al centro del hombre de Belgrano. Atención, la viene a buscar Giraudo que la va metiendo de cabeza. Ahí está Martínez. Atención que se busca acomodar Martínez al arco. Remató. Se fue bastante cerca del palo izquierdo del arquero. Pero hay un desvío en un hombre de Huracán. Marca en línea. Se da tiro de esquina para Belgrano. Atención, le va a pegar Gatti desde el sector derecho. Caerá esa pelota. 1 a 0. Está ganando Huracán. 23 minutos 40. De la parte inicial la va acomodando Gatti. Atención. En el área está Salteño. También está Tanquis. Se viene el centro de Gatti. Atención, ahí va. La va buscando el número 2, Ray Deico. La pelota está en el área. No hay nada, dice el árbitro. Saca en el fondo Huracán. La viene corriendo Pache. La corta ahí. A ver, comete falta. No, dice el árbitro. Siga, siga. Le queda a Constante Quepecho y Control. La va dominando ahora jugando con Nini. Nini la pelota. Jugando por abajo nuevamente para Mendoza. Mendoza y el pase hacia adelante en la búsqueda de Pache. El balón es de Valenzuela que metía el taco. Nini que va a saltar. Iba de cabeza. Le queda el balón a Ray Deico en el fondo. Ferreira que lo presiona. Recupera Huracán. Cuando el árbitro dice que había falta. Se da tiro libre para Belgrano en el fondo. 24 minutos 30 del primer tiempo. Nacinkín jugando con Tamburini. Tamburini que la va metiendo hacia adelante. Tanqui que la corre esa pelota. La viene a buscar Esteban Gatti. De cabeza para Tanqui. Saca constante. La corre Pache. Ahora se le va largo en el control. Se pierde la pelota por el lateral. Será de Belgrano. Quedará en poder de Tamburini. Tamburini. Lo de evolución de Gatti. Un toque. El centro de Tamburini va a ir a las manos del arquero. No. Fuera del campo de juego. Será saque de meta para Huracán. Sale salvaje otra pelota en la mitad de la cancha. Pache que la buscaba. También Nini al balón con la marca de Tamburini. No puede dominar Nini. Se va por el lateral del balón jugando Tamburini. Para Gatti. La va peinando para Tanqui. Ahí la devolución enseguida para Esteban Gatti. La quería jugar hacia el medio buscándola a Sandoval. La pelota da en el hombre de Huracán. Será tiro de esquina nuevamente. Ahora Belgrano que lo está presionando un poco. Le está peleando la salida a Huracán ahora. Ahí en el fondo. Y ha tenido varios córner. Y dominando por ahora la pelota. Huracán parece ser más tirado a la contra. En este momento del partido. Se vendrá el tiro de esquina. Atención el centro del hombre de Belgrano. Lo viene a buscar Esteban Gatti. Ahí está el cabezazo. Rey de Ico. No pudo conectar quizás como él lo hubiera querido. Valenzuela que le rebotó la pelota increíblemente. Perdía el balón Huracán ahí. Cuando Valenzuela quizás tenía la posibilidad de irse en la réplica. Tiene que cerrar Tamburini. Va saliendo ahora. La sacaba desde el fondo. No llegaba de cabeza Nini. El balón al lateral será de manos para Huracán. Mendoza con la pelota. Va jugando Mendoza. Atención. A ver. Falta del hombre de Belgrano. Frente a Nini era el número 6. Salteño. El que cometió la infracción. Se vendrá ahora el tiro libre. No. El saque de manos de Huracán. Van jugando resta de cabeza. En la mitad de la cancha la vuelve a meter Mendoza. Le va a quedar el balón a Godoy. Que de cabeza la va dejando para que domine Valenzuela. Se viene Valenzuela. Le pasaba al lado Nini. La pelota es de él. Se viene por el sector izquierdo Nini. Mete la pausa. Juega otra vez con Valenzuela. La devolución. Bien la pared. Atención que Nini se acomoda como para meter el centro. Mete ahí una bicicleta. Ahora la pausa. Lo marcan dos. Veremos qué va a hacer Nini. Se demoró. Quizás tenía que mandarse el centro. Pero consigue igualmente este córner. Tiro de esquina para Huracán. De cabeza buscará nuevamente. A ver. Si puede conectar Ferreira. 28 minutos del primer tiempo. 1 a 0. Está ganando Huracán. Cuartos de final de la Liga Belénse. Acomodando la pelota Valenzuela. Atención. Ahora Ferreira se fue ahí. Está hablando con el árbitro. Con Merlo. Atención. 28 minutos 15. Se viene el centro de Valenzuela. Extiende su brazo derecho al centro de Valenzuela. Y está la va buscando Nini. El número, perdón. Número 8. Esteban Gatti. Que rebotaba en él la pelota. Luego no sabía dónde había quedado. La buscaba Tamburini. El balón es de Huracán. Es lateral. En tres cuartos de cancha para el equipo local. Vanega va a jugar. Con el juego de mano Vanega. Buscándolo a Ferreira. Sierra Gatti. Ferreira que la pelea. Aguanta esa pelota contra la línea lateral. Se viene Ferreira. Rebota en el hombre de Belgrano. Gana nuevamente otro lateral. Huracán. Lo va a ser efectivo Nini. Se viene a mostrar Godoy. Que se mueve de aquí para allá. Veremos con quién decide jugar. Ferreira está en el área. Juega con Valenzuela. Aguantando la pelota. Será saque de meta. Dice el juez. Será salida para Belgrano. Jugando Escatiza. En el fondo con su compañero. Que es el número tres. Nacinkín. A la mitad de la cancha va la pelota para que domine Tamburini. Va a perder el balón. Gana bien Valenzuela. Se viene Huracán. Mete la pausa. Ahora el rodeo. La deja para Vanega. Veremos si va a llegar. Exigido. Llegó. Pero la deja para Nini. En la mitad del campo Nini. Jugando por bajo para Ferreira. Un mal pase de Nini. Regala la pelota. La vuelve a recuperar Valenzuela que trababa. A ver. Atención que no sentido Vanega ahí. Pidiendo la falta frente a Merlo. Mientras tanto sigue el juego. Recupera Tamburini. Esa pelota va al piso. Pache. Mete ahora el zapatazo. A ver qué cobra el árbitro. Será tarjeta amarilla para Pache. Para el número seis. Amonestado. El primer hombre amonestado en Huracán. Recordamos. Es el segundo del partido. El primero fue Gatti en Belgrano. El número cinco Gatti amonestado. 30, 30, 30 minutos de la primera parte. 1 a 0. Está ganando el verde. Se vendrá, atención, el tiro libre de Tamburini. Atención que se va desplendiendo Tanquis. Ahí está La Busca. Cierran ahí en el fondo. La van sacando como puede. Domina Martínez. Martínez que remata al arco. Dos a pelota. Cayó detrás del arco de Cuagliaro. Será salida. Saque de meta para Huracán. El balón que va recorriendo casi toda la mitad de la cancha Ferreira que la peinaba. Saca Rey Deico. Se anticipa constante y metida el pase para Paulón. El pase era muy fuerte. Paulón no la pudo dominar. Es de Belgrano lateral. Más atrás era la salida lateral. El balón se había perdido más atrás. Sacó desde la mitad de la cancha Giraudo. Nuevamente la mandan al saque del costado. Los hombres de Huracán ahí en el fondo. Giraudo con el balón buscando receptor. Se mueve Sandoval. La pelota va para el número 9. Tanquis que la aguanta. Le deja para Sandoval. Que remata al arco. Metió el manotazo el arquero. Corner. La pelota fue ahí al primer palo. El palo derecho del arquero fue bajo. Igualmente no se metía. Pero Coagliaro metió la mano como para asegurar. Para evitar por lo menos un peligro mayor. La mandó al corner. Tiro de esquina. Caerá esa pelota Sandoval. Le va a pegar al balón el número 7. Se acomoda Sandoval. Se mueve Giraudo en el área. Veremos dónde cae esa pelota. El centro de Sandoval. Y está. Queda el balón en el área. La van buscando Martínez. En el borde del área la vuelve a meter. Queda en las manos de Coagliaro. Respira Huracán. Será salida para el verde amarelo. Zapatazo de Coagliaro. Rechazan en el fondo. Le va quedando Esteban Gatti. Gatti que lo pone a correr a Tanquis. Veremos si puede ganar. Sierra salva Giotta en el fondo. Va saliendo con pelota dominada. La deja para Vanega. Lo corre Tanquis. Vanega jugando otra vez con Nini. Nini que aguanta la pelota. Pisa el balón. Nini retrocediendo. Regala la pelota. La deja para Martínez. Juega el número 10. El pase en profundidad buscando a Tanquis. Había dado en el taco de Mendoza. La corre a esa pelota Valenzuela. Va a llegar a Vanega. La deja cortito para Ferreira. Ahora está un poco más retrasado. Se viene Ferreira jugando con Godoy. Abre el juego por allá. Le dice el maleo. Se viene Constante proyectándose por este lado. Se viene el enganche de Constante jugando con Godoy. Godoy la pelota. El pase en profundidad para Paulón. Veremos si va a llegar. Se prepara para el centro. Buena jugada de Paulona. Está en el área. Juega la por bajo. Godoy. Le pegó como vino. Creo que más que pegarle se encontró con la pelota. La pelota lo chocó. Y el balón salió desviadísimo. Al lateral. Será. Perdón. Será. Sí. Exactamente. Lateral para Belgrano. Salen desde el fondo. Ahora Rey de Écola. Tuvo huracán. Buen movimiento de Paulón. Desplaniéndose ahí. Por línea final. Metiendo el pase hacia el medio. Jugando Vanega. Godoy. En el círculo central del número 5. Atención que el pase puede quedar corto. Giraudo que le comió la espalda. Se viene el número 11. Giraudo y la pelota. Mete el balón hacia adelante. Corre. En búsqueda de esa pelota. Sandoval. Martínez la engancha. Mordido. Saca Constante. El balón es de Valenzuela que la mata con el pecho. Sale el número 10. El rodeo de Valenzuela. Jugando con Constante que lo deja en el camino. Desparramado. Giraudo. Avanza. Constante. La marca es de Esteban Gatti. Va al piso. El número 3. Nacinquín. Gana Nacinquín. Viene esa pelota. El pase corto para Giraudo. La deja para Sandoval. Cuando se iba hacia el medio. Sandoval. Hay falta. Le comete falta. A ver. Veremos. Si el árbol te saca alguna tarjeta. Muy dolorido. Quedó Sandoval el número 7. También Giraudo. Los dos hombres de Belgrano. Pero el que sigue en el piso es Sandoval. Merlo que dialoga. Con Sandoval ahí. Está recibiendo asistencia. A todo esto a 35 minutos. Da el primer tiempo. 1 a 0. Está ganando Huracán. Y el partido se detiene momentáneamente por la asistencia a Sandoval. Tiro libre. Tiro libre. para Belgrano, Martínez el encargado de la pelota parada, Rito Fernández que le da indicaciones ahí cerquita a Martínez atención se vendrá el centro del número 10, Martínez la van a buscar todos, Sierra de Cabeza, Salvagiot, la venía a buscar Tamburini, le va quedando la pelota al número 7, Vanega, va corriendo esa pelota Paulón, atención que se viene por la derecha Paulón, en el medio está Solito Pache, la pelota para él, ahí está Pache, enfrenta al arquero el enganche, es un golazo lo tapa, perdón Escatiza, lo tuvo Pache, había metido bien el enganche ahora se viene la réplica, intenta responder a esa pelota, Esteban Gatti va corriendo Sierra, Salvagiot, la manda lateral, lo tuvo Huracán, tuvo el segundo gol en los pies de Pache, metió el enganche hizo todo bien, luego remató lo tapó Escatiza salvó lo que era el segundo gol de Huracán, ahí pueden poner el cuerpo tanqui, ahí está en el área cuando metía el centro hacia el medio cierra Salvagiot y la manda al córner tiro de esquina para Belgrano Martínez, le va a pegar esa pelota 37 minutos del primer tiempo veremos si puede aprovechar esta pelota parada Belgrano se vendrá el centro de Martínez ahí está el cabezazo en el travesaño cuando Tanquis remataba de cabeza la Giraudo que erraba el zapatazo se salvó Huracán, dio en el caño superior de Coagliaro buen cabezazo de Tanquis ahí el número 9 Paulón le va quedando la pelota juega con Pache Pache que regalaba la pelota sale Nacinquín el cabezazo la peina para que corra Sandoval se viene Belgrano ahí está Sandoval enfrenta al arquero cuando la cambiaba la cruzaba de palo se cruzó Salvagiot salvó lo que era el gol de Belgrano Sandoval interesante con los remates la tuvo también ahora nuevamente el número 7 la tuvo Belgrano era el empate del equipo de Crespo el centro nuevamente de Martínez ahí está el cabezazo era de Salteño se salva Belgrano perdón Huracán se salvó dio en el travesaño luego picó ahí en el área menor se salvó Huracán era el empate de Belgrano de Gobernador Crespo lo tuvo Salteño de cabeza dio en el caño superior luego ahí picó en el área menor nadie pudo meterla bajo las mallas se salvó la cánera estaba ahí lo tuvo el empate Belgrano en 38 minutos del primer tiempo Ferreira que la va peinando atención que se va desplendiendo Pache ahí se viene con la pelota Pache en el borde del área puede rematar Pache que la agarra mordido siempre le falta un poquito a Pache para terminar la jugada redondear esos ataques buenos que tiene o quizás esa cuota de fortuna para terminar en gol las jugadas jugando Vanega ahora metía el enganche pero le cometen falta es Gatti se sigue lamentando Salteño tuvo el gol ahí de cabeza dio impactó en el travesaño segundo travesaño que impacta Belgrano esta tarde atención ahora le va a pegar esa pelota Pache 1 a 0 está ganando Huracán recordamos cuartos de final de la Liga Berense se vendrá el centro atención le va pegando esa pelota Valenzuela la buscaba Nini el balón le va quedando a Godoy Godoy que intentaba hacerse el autopase para él pierde la pelota Salteño que se la roba le va quedando el balón a Martínez que se acomoda para cambiar la pelota hacia el medio no pudo cambiarla Esteban Gatti igualmente le queda al otro Gatti el número 5 Tanquis con el balón pierde la pelota la viene a buscar ahora Valenzuela Valenzuela mete la pausa contra la línea lateral pisa la pelota lo van a perder el balón será de Huracán será de manos lo va a hacer efectivo Mendoza 40 minutos de la primera parte se termina el primer tiempo el saque lateral era para Ferreira Ferreira que la metía hacia el medio no había nadie recupera Belgrano el balón en el fondo jugando el equipo blanco con vivos azul esta tarde la pelota va para Giraudo que la va metiendo de cabeza hacia el medio Sandoval que se acomoda como para rematar sigue Sandoval el balón le va quedando Martínez por la izquierda se viene Martínez atención el amago de aquí para allá ahora sí el centro corta Paulón metía bien el pie para cortar para interceptar al centro es lateral para Belgrano Giraudo va jugando Giraudo atención le viene a buscar Tanquis ahí está en el área Tanquis hacia el medio lo buscaban Sandoval nuevamente Martínez está en el área adelantado dice en línea será tiro libre para Huracán Salva salvagiot salvagiot le pegará esa pelota 41 minutos 20 del primer tiempo le va pegando salvagiot la busca Paulón Giraudo que rechazaba de cabeza daba la espalda de Paulón y gana este lateral nuevamente jugando Giraudo la viene a buscar a esa pelota Tanquis apoyándose con su compañero que es Sandoval por la izquierda mete la pausa Sandoval lo va pasando por detrás Giraudo ahora sí el centro de Sandoval cortaba constante nuevamente lateral para Belgrano a ver que cobra en línea marcó en línea marcó lateral a ver veremos que se discute a ver veremos es para huracán dice el línea lo marcó desde aquí justo no vimos creo como que la tocó el técnico de Belgrano y la pelota estaba adentro constante y el zapatazo le va quedando la pelota a Paulón ahora para Valenzuela se acomoda para meter el centro la agarra mordida le da un paso a Escatiza y va saliendo Belgrano ahora nuevamente Escatiza Tanquis que no pudo dominar jugando Mendoza en el fondo sale Mendoza el balón va hacia el medio para que aguante la pelota Nini se viene por la mitad de la cancha bien Nini metiendo el freno lo marcando tenía que largar el balón un poquitito antes igualmente la pelota le va quedando a Pace que cambia el juego por la derecha va corriendo Paulón cierra Giraudo la corre nuevamente Paulón en búsqueda del balón va ahora retrocediendo Nacinkín Paulón Valenzuela la devolución para Paulón manda atención por la derecha se viene Huracán busca el segundo Paulón el centro al medio saca le queda Nini rechaza como puede Nacinkín la manda al lateral por aquel sector la mandó la rechazón a Nacinkín es de Huracán 43 minutos del primer tiempo 1 a 0 está ganando el dueño de casa el saque de manos le va quedando Vanega mal sacado dice el juez es de Belgrano la pelota ahora ahora sí se va jugando con Martínez domina la pelota pedía la falta Martínez ahí había llegado fuerte Pace juega con Tanquis pone bien el cuerpo intenta la proyección ahí Martínez ahí Martínez al arco cerquita se fue esa pelota el arquero que se estiró el balón se fue apenas cerca ahí apenas lejos perdón del caño derecho del arquero remató Martínez se animó de lejos el número 10 del fondo salvaje anticipaba Salteño ganaba esa pelota fuerte entró Tanquis cometió falta ahí en la cabeza de Constante 44 minutos 40 de el primer tiempo veremos ahora quizás necesita asistencia constante 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 que sigue ahora sí se tiende en el campo de juego el árbitro quemó su reloj detiene el partido justamente en 45 minutos veremos cuánto va a adicionar Merlo ahí parece recuperado ahora sí constante el 4 el marcador lateral va a salir desde el fondo salvaje se termina el primer tiempo veremos cuánto más va a adicionar 46 minutos 4 más vamos a jugar 4 más dio el árbitro vamos hasta los 49 le viene a buscar Ferreira el balón ahora le va quedando a Valenzuela que la filtra bien para Paulón ahí está Paulón en el área mete el enganche se la quería llevar le cerró el camino Giraudo el balón va para Tanquis en la mitad de la cancha lo marca salvaje gana bien de cabeza la pelota le va quedando solito y solo a Esteban Gatti abriendo el juego por la derecha para que vaya subiendo su compañero que era el número 6 no el número 5 Gatti ahí está Gatti en el área se hace el autopase cierra nuevamente de cabeza Mendoza sacan desde el fondo ahora Mendoza la pelota le va a quedar a Tamburini no porque la deja salir para hacer el lateral este 47 minutos van a quedar dos minutos del adicionado se viene Gatti Esteban con la pelota mete el pase hacia el medio recupera Godoy ahora bien saliendo de la marca de dos hombres el pase corto es para Pache Pache con Valenzuela se viene Huracán quiere acelerar sobre el final del primer tiempo Valenzuela abriendo el juego viene a la izquierda para que vaya subiendo Pache levanta la mano Paulón entrando por el área mete el freno Pache amagaba rematar se viene Pache desborda Pache lo tumban no hay nada dice el juez saque de meta para Belgrano jugando escatiza en el fondo con Asin Kilo viene a presionar Ferreira ahora con Giraudo atención Giraudo la vuelve a meter hacia el medio para Sandoval el balón le va quedando a Tanqui se viene Tanqui cierra llega siempre a todas salvajeot ahora va corriendo esa pelota a ver evitando el tiro de esquina gana a ese balón Tanqui las metas y al medio Godoy a ver que cobra el juez hay mano parece ser eso es lo que cobra a Merlo 48 minutos 4 ya 10 48 minutos 10 del primer tiempo se termina la parte inicial tendrá la última Belgrano con esta pelota parada Martínez que quiere sacar provecho con el balón parado veremos ahí en el área Salteño nuevamente buscando revancha luego del cabezazo ahí en el travesaño y que luego nadie pudo conectar ahí cuando quedó el rebote vendrá el centro de Martínez dos hombres en la barrera el centro del número 10 el arquero que va saliendo la busca Rey Deico le va quedando la pelota a Gatti que la vuelve a meter al área el balón desviado se perdió por el fondo se la saque de meta para Huracán acomodó Coagliaro le va a pegar salvajeón y se termina 48 minutos 57 segundos el balón le va a quedar en la mitad de la cacha Valenzuela lo pone a correr a Nini se viene Nini por la izquierda atención veremos el número 11 con la pelota lo comete en falta ya estamos en tiempo cumplido 49-10 del primer tiempo amonestado el capitán del equipo amonestado Rey Deico en Belgrano va a impactar esa pelota Valenzuela quiere irse Huracán al descanso con diferencia de 2 en el marcador veremos si puede afirmar esa diferencia recordamos 1-0 está ganando ahora por ahora el equipo de Huracán en el centro y estaba cerrado Domínez Catiza cuando el árbitro se lleva el pito a la boca para marcar el final del primer tiempo por ahora está ganando Huracán 1-0 gol de Ferreira de cabeza a los 10 minutos de la primera parte de ese gol después lo tuvo Salteño de cabeza también impactó en el travesaño no pudo concretar gana Huracán en estos cuartos de final de la Liga Berense de fútbol 1-0 gol de Ferreira por ahora vamos a la pausa comercial y luego retornamos con el segundo tiempo entre Huracán y Belgrano de Gobernador Crespo Inicio de Espacio Publicitario La Reina Deportes donde vive tu pasión marcas como Adidas Nike Topper Puma Reebok Converse Pony Kappa Lecox Sporty Penalty Diadora New Classic John Fuss trabajamos con todas las tarjetas de débito y crédito órdenes de compra Centro Comercial Ficom Osoen Mutual Belgrano Crédito Argentino Seguinos en el Face como La Reina Deportes General López 978 Teléfono 034-05 424-39 San Javier Santa Fe Fin de Espacio Publicitario Bien amigos de la pantalla de Gigacón luego de la pausa retomamos aquí a la cancha de Huracán para vivir el segundo tiempo entre Belgrano y Huracán Huracán Belgrano por los cuartos de final de la Liga Belense de Fútbol Gorocito Mario Gorocito con la 14 se retiró con la 10 Valenzuela a los cambios en Huracán va a dar comienzo el árbitro a los segundos 45 minutos mira su reloj Merlo todo dispuesto arrancó el segundo tiempo jugó Ferreira la dejó corrido con Godoy ahora con Gorocito la primer pelota que toca el recién ingresado el número 14 Mario Gorocito en el fondo jugando constante nuevamente la pelota es para él constante Gorocito la rebotaba buscándolo al número 8 que era Paulón el balón ahora es de Belgrano que se viene con Tanquis atención que Valenzuela está en el medio Tanquis hacia el medio la pelota la va cambiando hacia la derecha para Tanquis ahora eso que le puede pegar Tanquis que la va bajando el balón le va quedando igualmente ahí cuando Mendoza lo marca sigue Sandoval el centro Tanquis que la buscaba ahora la pelota va quedando ahí para Esteban Gatti que la mete Tanquis que busca esa pelota la línea que marca posición adelantada y es salida para Huracán en el arranque del segundo tiempo pelotazo de Pache sale Huracán Gorocito que la buscaba penada atención que rebotaba la pelota en Ferreira y casi le queda a él ahí para irse solito frente al arranquero metía Banega el pie a ver cerraba al hombre de Belgrano dio la pelota en él será tiro de esquina para Huracán desde el sector derecho tendrá la oportunidad de este córner le va a pegar Paulón ya estamos en el primer minuto de juego de este segundo tiempo un minuto 30 ya de la segunda parte 1 a 0 está ganando Huracán cuartos de final de la liga valense de fútbol se vendrá el centro verde Paulón el centro de Paulón va al segundo palo tan cerradísimo que se pierde será saque de meta para Belgrano pelotazo descatiza la pelota en la mitad de la cancha iba a cabecear Nini el balón es de Belgrano jugando de manos Tamburini la atención que le intentaba peinar Gatti en el fondo va sacando salvajeo de esa pelota va corriendo Ferreira que va a ganar se viene por la izquierda Ferreira saliendo el capitán del equipo y amonestado recordamos el hombre Belgrano también está amonestado Gatti el número 5 avanzando Sandoval que extiende los brazos como diciendo que alguien que se muestre el pase va profundo para que vaya corriendo Sandoval se viene por la derecha Sandoval se acomoda para meter el centro no mete la pausa el freno la marca es de Mendoza sigue Sandoval en el borde del área salió a cortar Pache la pelota al tiro de esquina se viene Belgrano le va a pegar Martínez a esa pelota al centro de Martínez va Sandoval ahí está saca ahora Mendoza va saltando Giraudo también de cabeza la quiere volver a meter Esteban Gatti saque si quiere ganar constante que la va rechazando desde el fondo corre esa pelota Golosito llegando casi a la mitad del campo Rey Delco que la vuelve a sacar pecho y control para Vanega Vanega el pase largo para que vaya dominando ahora Paulón cruza la línea que divide en dos el terreno se viene Paulón mete la pausa se muestra Godoy decide jugar con él Godoy ahora quería filtrar el pase entre dos hombres Godoy no pudo fue al piso constante se viene Tanquis por el sector izquierdo mete el pase hacia el medio Sandoval está en el área cierra ahora Pache tiene que sacar el número 6 de Huracán juega Paulón domina y aguanta esa pelota lo marcan tres Paulón que se mandaba al individual pierde la pelota sale Belgrano ahora cuatro minutos de juego del segundo tiempo constante regala el balón le va quedando a Belgrano Belgrano y el pase hacia el medio para Sandoval saca de cabeza salvajeo hacia atrás le va a quedar a Mendoza y va saliendo Huracán el balón es para Gorosito que aguantaba el balón le quedó alta la pelota sale Rey Deico el capitán del equipo Rey Deico pierde el balón nuevamente es de Huracán Vanega en el círculo central el número siete abriendo el juego hacia la derecha para que vaya corriendo Paulón veremos si va a llegar esa pelota llega Paulón con la marca de Giraudo es de Huracán es lateral rápidamente acelera el trámite se viene Godoy al centro de Godoy atención que viene llegando Nini saca el número cuatro tamborini y está se lo pierde Gorosito se lo perdió Mario Gorosito al gol cuando quedó dolorido ahí tendido en el campo de juego tamborini valía todo parece ser a ver ahora se detiene momentáneamente el encuentro o había cobrado la falta antes ahí ingresa esta vez el técnico para asistir a su jugador cinco minutos veinte de el segundo tiempo uno a cero está ganando Huracán recordamos cuartos de final de la liga berense de fútbol por la pantalla de Gigacom después el torneo federal de básquetbol central independiente de Oliva esta noche y también después todo el festival de la juventud con toda la cobertura tres cámaras como nadie te puede mostrar el festival de los angeverinos el festival de la primera ciudad de la costa ahora en las cámaras Luchy Escobar mostrándote todos los detalles del partido será salida para Belgrano acomodando Escatiza va Escatiza con el golpe derecho Martínez que la busca el disparo de Escatiza fue muy desviado regala la pelota tendrá un lateral Huracán en 6 minutos 20 de la segunda parte jugando de manos era Mendoza aguanta la pelota Ferreira por la izquierda y falta del hombre de Belgrano Keragati se da tiro libre para Huracán atención con esta pelota parada puede ser buena se aprovecha el dueño de casa el balón Ferreira que va subiendo viene también Pache por aquí cerquita de la pelota veremos si decide jugar corto con él ahí le dice Pache se retira Nini se va hacia un costadito se mete al área le va a pegar le va a pegar esa pelota Pache acomoda el balón atención se muestra constante en el área también Gorosito Ferreira siempre el peligroso se ve en el centro va buscando la Nini atención ahí está Gorosito qué pasó ahí en el área se cayeron todos que cobró algo el juez veremos a ver no será salida para Belgrano la buscaban Gorosito también la buscó constante los dos fueron al piso se armó un nudo ahí en el área jugando ahora a la mitad de la cancha Vanega domina la pelota atención el pase más profundo para que vaya corriendo Ferreira el arquero que va saliendo dice Mía se queda con la pelota domina Catiza que rápidamente va saliendo con una de bowling descargando el balón para que domine el número 4 Tamburini subiendo Tamburini llegando a la mitad de la cancha el número 4 de Belgrano el balón la rebota Sandoval domina Gatti otra vez el pase corto para Tamburini buscándolo a Sandoval que metía la punta del botín para llevársela diga que estaba Pache en el fondo para rechazar Gorocito que la buscaba Sandoval Salteño la deja para Tamburini nuevamente juega Tamburini Ferreira que metía el pie para cortar el pase le va quedando nuevamente la pelota número 4 jugando con Salteño en el fondo el balón hacia adelante rechaza a Mendoza de cabeza la busca también viene la pelea Vanega siga ley de la ventaja el juez se viene Nini traba entre 3 entre 2 ahí está la devolución de Ferreira bien vivo el número 9 avanza ahora la busca el malevo la intenta meter nuevamente Salteño se prestan la pelota se arman un nudo ahí en el fondo entre zapatazos e intentando dominar la pelota a todo esto el balón es Duracán es lateral en 8 minutos 35 del segundo tiempo juega Mendoza regala la pelota en el saque de manos Gatti que la vuelve a rechazar gana Metro Suracán en el lateral está Nini para jugar también Ferreira otra vez la vuelve a regalar increíblemente Mendoza con la mano la regala no me quiero imaginar con el pie dando un pase si viene Sandoval mete el enganche lo deja en el piso a Vanega se viene de la punta hacia el medio vas a Sandoval corta vienen ahora en el fondo Godoy jugando nuevamente con Vanega Vanega con Nini Nini que la llevaba de pie a pie y la dejó otra vez para el número 7 Vanega en el fondo Mendoza Mendoza y el balón el pase es para Salteño la va matando con el pecho sale el número 6 Salteño con la pelota dejándola para que domine ahora el número 11 Giraudo por la izquierda se viene Giraudo se acomoda para meter el centro atención que Mendoza la deja pasar le come la espalda Martínez se viene Martínez por la derecha ahora con la marca de Mendoza Martínez con el balón en el centro ahí está el cabezazo ¡Gol! ¡Tanquis! ¡Gol! ¡Gol! de Belgrano de Gobernador Crespo Tanquis de cabeza el número 9 gran jugada ahí de Martínez el número 3 Mendoza que había lo había perdido Martínez se durmió en el fondo le ganó la espalda recuperó la pelota Martínez luego metió el centro a la cabeza de Tanquis que parecido el gol de Ferreira el mismo sector la mandó a guardar bajo el techo de Piolas empata el partido Belgrano en 10 minutos como en el primer tiempo Huracán empata el partido el número 9 Tanquis cabezazo y adentro empató Belgrano Belgrano 1 Huracán 1 en estos cuartos de final de la Liga Belénse de Fútbol saca Huracán desde el fondo la va corriendo Paulón tiene que cerrar Nacin Kinn el balón le va quedando nuevamente a Paulón que mete la pausa contra la línea lateral el balón le va quedando a él al número 8 sigue Paulón Giraudo que da una mano y recupera saca Giraudo a ver el juez que cobró me parece infracción 11 minutos 5 de este segundo tiempo empató Belgrano cuartos de final de la Liga Belénse veremos si se abre otro partido luego del empate le va a pegar Paulón a esa pelota atención desde el sector derecho caerá el balón se viene el centro de Paulón a Valarquero que va saliendo escatiza domina la pelota sin problemas el 1 de Belgrano rápidamente se acomoda para meter el derechazo el balón picaba en la mitad de la cancha igualmente cortó el juego Paulón ahora nunca le baja la pelota si saca Paulón va saltando Giraudo viene a buscar la Ferreira el balón le había quedado en el control un poco largo Nacin King que la rechazaba le va quedando a Nini el juez que detiene el juego momentáneamente a ver a ver veremos si va a haber tarjeta amonestado Ferreira dice que solo le puso el cuerpo amonestado el hombre en Huracán el autor del gol del único gol de Huracán en el partido Ferreira tarjeta amarilla para el número 9 será tiro libre para Belgrano 12 minutos 20 del segundo tiempo jugando Rey Leico la deja para que domine esa pelota Tamburini Tamburini se acomoda para el centro atención el centro va pasado la va corriendo Giraudo ahora por la izquierda se viene Giraudo frente a la marca de Paulón domina la pelota Giraudo enfrenta su marcador se viene el centro en la medialuna está Sandoval atención que la pelota le va quedando a Gatti la mata con el pecho Gatti ahí está se desviaba en el remate me parece que era córner cuando remataba daba en Nini en la línea vio otra cosa vio saque de meta se da salida para Huracán jugando desde el fondo Pache Ferreira que la va buscando también Paulón el balón al lateral es de Huracán esta pelota 13 minutos de la parte final jugando constante Ferreira que la intentaba ganar el balón a ver no se fue ahora sí pero hay falta dice el juez hay falta y tiro libre para Huracán veremos si saca provecho de esta pelota parada acomodando el balón Godoy va subiendo constante también Salvagiot está Nini Gorocito Ferreira y también ahí Paulón en el área Vanega que sube Huracán deja solo dos hombres en el fondo y Belgrano solo Sandoval en el ataque el centro de Godoya está rechaza a esa pelota era el hombre de Belgrano el número 3 Nacinquin la pelota le va quedando a Martínez Martínez que la va tirándose adelante para Sandoval en la mitad de la cancha la deja un toque para que vaya subiendo Tanquis corta Mendoza le quedó larga la pelota luego para dominarla es de Belgrano atención está detenido el partido ahora nuevamente me parece que es a ver veremos que hombre de Huracanes piden asistencia Salvagiot es el hombre en cuestión ahí que lo están atendiendo ahí lo están atendiendo a Salvagiot 14 minutos 50 se viene un cambio en Belgrano con la número 17 a la cancha Villalba veremos quien se va a retirar en el equipo visitante el número 7 Sandoval de buen partido el hombre de Belgrano ahí ingresa número 17 Villalba el cambio en Belgrano se retiró Sandoval con la 7 a todo esto Salvagiot ahí lo siguen atendiendo ahí lo ayudan a levantarse ahí lo sacan a un costado a Salvagiot para terminar ser detendido atención jugaba de manos nuevamente lo tiene que hacer estaba en frente de él Salvagiot ahí cuando se saque de manos Tamburini Tamburini ahora nuevamente era así jugando de manos atención que ponía bien el cuerpo era Villalba se viene Villalba por la derecha viene a cerrar Pache mete el cuerpo la pelota se va sola por el fondo se la saque de meta para Huracán saliendo Pache desde el fondo Ferreira que la busca Salteño que iba a saltar la pelota le va quedando a Godoy en la mitad de la cancha mete la pausa ahora juega por bajo para Ferreira Gorocito que ponía el cuerpo el balón daba en Ferreira cuando sacaban desde el fondo los hombres de Belgrano Gorocito dolorido ahora nuevamente 16 minutos 52 de el segundo tiempo tiro libre para Huracán 1 a 1 está el partido se viene un cambio en Huracán Biancolina a la cancha se prepara se viene Biancolina al terreno de juego veremos quién se retira salvajeot me parece bien aquí luego del golpe se retira salvajeot a la cancha Biancolin saca un defensor veremos Biancolines ahí juega en el medio tiradito viene un poquito más hacia adelante veremos si lo ponen a jugar en el fondo ahora tiro libre para Huracán atención con esta pelota 1, 2, 3, 4 hombres en el vallado se van ahí 3 hombres ahora uno atrás con el balón ahí para pegarle Pache también Banega al ladito también está Godoy atención viene Pache al arco altísimo el disparo se pierde por el fondo se la saque de meta para Belgrano sale escatiza la va buscando ahora el número 11 Giraudo buscó la falta la consiguió era el número 17 Villalba perdón el hombre el que lo cometieron falta tiro libre para Belgrano le va a pegar esa pelota el número 10 Martínez se vendrá Martínez con el centro atención Gatti por el sector derecho el centro y está se va desprendido Esteban Gatti de cabeza el arquero Coagliar igualmente estaba en posición adelantada dice en línea bien se había desprendido pero estaba adelantado según en línea igualmente Coagliar o bien se estiró para evitar el gol se da salida de Huracán 19 minutos de la parte final la va buscando Gorocito de cabeza atención ahí Salteño también intenta sacar el balón es de Nini que la va dominando domina y juega Nini es el medio para Gorocito pone el cuerpo abriendo el juego para Godoy Godoy intentando el centro busca la mano pedía la mano hay mano dice el juez piden la tarjeta pero si era intencional esa tarjeta veremos el juez parece que no va a sacar 20 19 minutos 30 1 a 1 el partido Huracán que buscará ponerse arriba del marcador nuevamente cuartos de final de la liga venense atención Ferreira parece que le va a pegar a esa pelota escatiza acomodando la barrera Ferreira que busca su gol de tiro libre pelota parada para él 20 minutos ya 20 minutos del segundo tiempo Ferreira al arco escatiza que contiene esa pelota fue bueno tiro libre de Ferreira domina escatiza sin problemas sale el arquero la pelota en la mitad de la cancha le va a quedar para que domine Tamburini lo viene a presionar Vanega el balón al lateral desde Belgrano Tamburini nuevamente jugando con el número 17 Villalba Villalba con la media vuelta bien habilidoso parece el número 17 fue a trabar Vanega cuando se venía de la punta hacia el medio el balón rebota y nuevamente otro lateral para Belgrano jugando para Villalba se viene Villalba contra la línea lateral se le terminó la cancha y ahora es de manos pedos para Huracán juegan de manos Nini que la buscaba atención ahí Villalba que intenta desprenderse se desprende y gana traba y gana Pache en el fondo sale Pache buscando a Ferreira que la intentaba peinar la peinaba buscándolo a Gorocito saca desde el fondo Ray Deico Tanque que la viene a buscar gana Godoy y recupera ahora le queda Vanega la pelota Huracán y el balón lo mató a Nicolás Nini regala la pelota Huracán en la salida es de Belgrano 21 minutos juega ahora Mendoza en el fondo tiene que sacar la número 3 Martínez rechaza y le va a quedar a Vanega que cabecea Martínez que aguantaba con el cuerpo de pecho la va dejando Barrios perdón Villalba era el número 17 aguanta el balón ahora el número 7 Vanega el balón la hace rebotar y se van laterales de manos para Huracán juega nuevamente de manos regaló la pelota otra vez Mendoza en el saque lateral la busca a esa pelota Villalba sacan ahora desde el fondo Pache Pache con el balón da en Villalba es de Huracán otra vez que no puede salir de este sector jugando otra vez el saque de manos Gatti que la peinaba le va quedando Esteban Gatti Martínez ahora la evolución otra vez para Esteban juega Martínez se viene ahí está Belgrano abriendo el juego hacia la derecha Villalba con la pelota en el borde del área mete el centro al medio constante le queda el rebote luego a Cuagliaro sale Huracán respira en el fondo y va saliendo Cuagliaro la pelota es de Martínez el pase corto ahora es para que vaya dominando el número 4 que es Tamburini Tamburini el pase corto para Villalba Villalba jugando con Gatti Gatti la devolución para Tankis atención y está en el área Tankis intenta buscar el espacio para rematar Tankis que la busca Pache que también se caía al centro hasta el segundo para el cabezazo la bajan al medio domina Cuagliaro cuando estaba Martínez relamiéndose para empujar esa pelota va a respirar Huracán y va a salir desde el fondo jugando jugando ahora Duracán ahora Duracán Duracán marcó el juez 23 minutos del segundo tiempo de juego 1 a 1 el partido la busca Gorocito nace en Ging que la manda al lateral otra vez arriba las manos es lateral para Huracán lo va a hacer efectivo Paulón un poquitito más atrás ahora sí juega Paulón con Gorocito la va a dominar va con el pecho Godoy que la va peleando también lo tiene para jugar cerquita Vanega juega con él se viene Vanega pone segunda la mete el pase corto intercepta Salteño pero hoy falta antes contra Vanega tiro libre para Huracán 24 minutos del segundo tiempo le va a pegar esa pelota para Palle recordamos 1 a 1 está el partido Palle y la pelota la pide Gorocito veremos el centro de Palle va al arco más que centro fue un disparo al arco se fue apenas lejos se la saque de meta para Belgrano 24-30 de este segundo tiempo jugando escatiza en la mitad de la cancha la peleaba Gatti también la aguanta Villalba se viene Villalba el pase corto para Martínez juega Martínez abriendo el juego hacia la izquierda buscando la Giraudo va a ganar Paulón se le muestra Biancolín un poquitito más adelante juegan con él Biancolín y la pelota juega por la mitad del campo Huracán se anticipa Nacinquín recupera el balón juega ahora otra vez él era el número 11 Giraudo recupera Paulón se viene Vanega Huracán a ver si acelera en esta Vanega el pase de profundidad para que vaya corriendo Biancolín atención que va a llegar cuando iba a meter el pase hacia atrás cerró ahí en el fondo el Rey Deico la mandó al tiro de esquina tiro de esquina para Huracán 25 minutos 20 de la segunda parte se viene Huracán en búsqueda del gol para ponerse arriba en el marcador veremos con esta el centro de Biancolín quedó corto va a ganar Giraudo Giraudo a media sacando dio luego Nini será saccida salida para Belgrano de Gobernador Crespo sale parte del pelotazo desde el fondo el balón en el medio le va a quedar Esteban Gatti atención que está Gatti aquí del otro Gatti por el sector derecho el balón es Duracán va Esteban Gatti saltando domina y juega Gatti atención el pase profundo para Villalba ahí está en el área le puede pegar Villalba la juega hacia el medio viene, 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 viene da el palo se lo pierde Tankis se lo pierde Tankis era el gol de Belgrano buena jugada de Villalba el pase hacia el medio llegó el número 9 puso el pie dio impactó en el caño derecho del arquero se salvó Huracán estaba el gol de Belgrano en 26 minutos del segundo tiempo se viene un cambio en Huracán veremos quien se retira a la cancha con la número 16 González se retira Mendoza el cambio en Huracán 16 a la cancha con la 16 González se retiró Mendoza la va buscando Ferreira esa pelota saca desde el fondo Tassinkín lateral ahora para Huracán 27 minutos 40 del segundo tiempo lo va jugando Biancolín de manos la dejaba Paulón la intentaba penar le va quedando Ferreira bien mete el taco para Godoy que se trastrabillaba igualmente mete el centro ahora Nini va llegando por el segundo palo saca de cabeza Salteño le va quedando para el número 4 Tampurini que lo pone a correr a Gatti se viene Gatti Villarba por el medio intenta desprenderse le pide la pelota el centro de Gatti a las manos de Coagliaro sale Huracán la salida de Coagliaro queda en los pies de Tampurini Tampurini que regala la pelota para Vanega Vanega Godoy otra vez para Vanega la dejan para Gorocito en el círculo central la media vuelta del número 14 Gorocito jugando con constante el pase bajo para Godoy Godoy abriendo el juego para Biancolín el pase en profundidad lo buscaban a Paulón cortaba Giraudo la media vuelta de Giraudo da en Paulón que la corre igualmente no puede evitar el lateral es para Belgrano otra vez el lateral ahí está la pelota es de Belgrano la corría Villalba cierran el fondo Pache atención que le va a robar la pelota a Villalba roba el balón le va quedando Tampurini Tampurini que la mete hacia adelante para que vaya saltando a ese balón Tanquis también la busca Villalba cerraba constante y falta del hombre dura Candice el juez falta y tiro libre para Belgrano 29 minutos 10 del segundo tiempo 1 a 1 está el partido atención le va a pegar a esa pelota Martínez Coagliar 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 acomodando su barrera se viene intentando ponerse 2 a 1 Belgrano atención Martínez le va a pegar al balón peligroso tiro libre se viene Martínez a verba al arco desviado desaprovechó la pelota parada Belgrano se da saque de meta para Huracán en 30 minutos ya de la segunda parte va jugando Paya deseo que el pique lo va favoreciendo a Huracán casi le queda Paulón cierra Rey la manda lateral y es para Huracán Paulón buscando el receptor se va mostrando cerquita Gorocito Paulón con la pelota decide jugar un poquitito más atrás para que domine Biancolín Biancolín y el balón el pase corto para Godoy la media vuelta intenta avanzar le cierran los caminos gana Martínez se viene Martínez como una flecha acelerando el equipo jugando Esteban Gatti hacia adelante para Tankis Tankis abriendo el juego para Villalba que está adelantado dice la línea cuando la cambiaba Tankis va a salir Huracán desde el fondo 30 minutos 40 del segundo tiempo con la pelota Biancolín el balón es para Paulón se viene al centro de Paulón atención en el área está Nini también está Golocito la busca Nini ahí está Golocito en el área la viene a buscar Vanega Ferreira al arco escatiza se queda con la pelota sale Belgrano del gobernador Crespo el balón iba para Tankis ganaba constante de cabeza igualmente luego le quedó el balón al número 5 Gatti atención que la va ganando nuevamente Godoy Godoy el pase corto para Ferreira 31 minutos del segundo tiempo Ferreira que volvía evitando perder la pelota la va dominando Biancolín el pase en profundidad para Paulón atención que falla en el fondo se viene Paulón por la derecha puede meter el centro Paulón y la pausa ahora sí el centro saca Salteño la banda al corner tiro de esquina para Huracán desde el sector derecho caerá esa pelota mientras hay un hombre tenido en el campo de juegos que es Salteño en Belgrano recordemos los amonestados en la visita el capitán y el número 2 Rey Deico y también el número 5 Gatti los hombres con tarjeta amarilla en el equipo de Crespo Huracán amonestado Palle y el número 9 el capitán Ferreira el autor del único gol en Huracán 32 minutos 30 de la segunda parte se detiene el partido momentáneamente hasta que asistan al hombre que es Salteño en Belgrano se prepara para venir a la cancha el número 14 Galarza se vendrá al centro atención de Paulón Huracán Tanque busca ganar el partido se viene el centro de Paulón se va abriendo se viene a cabecear Gorocito y está Ferreira en el área va saliendo Escatice se queda con la pelota derechazo del arquero va corriendo a ese balón Villalba rechazan en el fondo Martínez que se la va llevando le va a quedar a Tanque esa pelota el pase va en profundo para que corra Villalba va a cerrar ahora Nini Villalba que presionaba a ver si evita el saque lateral llega bien Villalba atención frente a la marca de González González que le gana la pelota y pone el cuerpo ahora protege el balón intenta salir desde el fondo González otra vez desde Villalba se presta la pelota por acá el sector es de Belgrano esa pelota rápidamente lo va jugando Martínez para que domine Tamburini Tamburini el centro más que centro al arco y va Tanque le queda Villalba ahí está en el área busca acomodarse Villalba al arco remataba sacaba de Constantes desde el fondo le queda Martínez se caerá otro centro sobre el área de Huracán veremos ahí va jugando Gatti ahora Gatti al arco desviado disparo pero marca tiro de esquina línea cuando me parece que se viene una variante en Belgrano con la número 15 de Grossi Atención que se vendrá al centro de Martínez ahí estaba las manos del arquero que se le escapa casi le queda dentro del arco esa pelota en dos tiempos dominó Coagliaro va saliendo con Paulón ahora Huracán en el fondo jugando con Villacolín llegando a la mitad de la cancha Maximiliano Maxi la pelota frente a la marca de Nacinkín recupera la pelota Belgrano ahora Godoy el pase largo para Paulón Giraudo que tiene que cerrar en el fondo cierra Giraudo va saliendo el número 11 la manda al lateral cuando se viene el cambio en Belgrano de Grossi a la cancha veremos quien se retira atención que ya rápidamente la ponen en juego Huracán Ferreira le ha intentado dejar para Paulón en el fondo va sacando Giraudo nuevamente se retiró el hombre en Belgrano ya nos van a marcar quién se fue porque desde aquí no lo pudimos ver va saliendo Vanega jugando en el fondo González va abriendo el juego para Nini a ver si va a llegar va a llegar ese balón llega bien ahí contra la línea lateral la marca es de Tamburini jugando de pecho la devolución de Gorocito ahí está Nini el pase va para Mario Gorocito por el sector izquierdo se acomoda para meter en el centro y está Ferreira en la media luna la peina hacia atrás le va a quedar a Godoy que remata al arco domina escatiza va a salir Belgrano jugando González la pelota es de Nini se viene por la izquierda al centro de Nini está Ferreira en el área le va a quedar nuevamente a Godoy domina la pelota mete la puta le botina atención que está solito Paulón por la derecha Ferreira al arco remataba lo tapaban ahí cuando se daba la vuelta en el latigazo jugando a esa pelota el número 4 Tamburini González abriendo el juego en un zapatazo para buscándolo a Paulón por la derecha que no va a llegar se pierde el balón será de Belgrano Se retiró Salteño en Belgrano el cambio de cuando ingresó hoy de Grossi hace instantes Huracán con la pelota también se prepara para ingresar Iván Salteño para hacer los tres cambios Belgrano 37 minutos de la segunda parte ver se va a retirar Tanquis en Belgrano aplaudido por su parcialidad autor del empate de Belgrano por ahora el empate en el partido el número 9 ahí está se produce el cambio la cancha con la 18 Iván Salteño de cabeza la va dejando Vanega para Godoy aguanta la pelota ahí lo tumban le cometen falta dice el juez tiro libre para Huracán con esta pelota parada lo tendrá a su disposición Biancolín veremos 38 minutos 40 del segundo tiempo el centro de Biancolín atención va a las manos del arquero salescatiza y domina la pelota intentando buscando receptor atención que va subiendo Tamburini lo veremos con quien decide jugar el pelotazo largo hacia adelante para que vaya corriendo Tamburini cierra Vanega de cabeza la manda al lateral es lateral ofensivo para Belgrano que se viene en búsqueda de llevarse el partido sobre el final jugando otra vez Villalba aguanta la pelota el número 17 la deja para Martínez en el vértice del área Martínez que quería jugar el pase filtrado sacan desde el fondo Pache va corriendo esa pelota Gorocito atención que falla en el fondo ahí irá el número 3 Nacinkín Gorocito con la pelota solo contra el mundo con Ferreira ahora aguanta el Malivo viene a abarcarlo Giraudo retrocede un poco el ataque Huracán ahora Biancolina en el ataque se viene Biancolina el pase va para Paulón se pierde por el lateral será de manos para Huracán para Huracán será tiro de esquina para Huracán en 40 minutos ya de la segunda parte se termina el partido 1 a 1 está el encuentro cuartos de final de la Liga Verense de fútbol atención con este Huracán Paulón y la pelota busca el gol se viene al centro de Paulón ahí está Ferreira también la busca Gorocito con la chilena le va a quedar en la mano se escatiza y rápidamente va a intentar salir Belgrano veremos Belgrano Saliendo desde el fondo la va corriendo Iván Salteño la peina hacia adelante para que corre atención que cierra la mano en el fondo Salteño que se la va llevando con la mano el árbitro que cobra y Huracán que la pone en juego acelera el trámite ahora se viene Biancolina llegando a la mitad del campo Maximiliano la pausa y jugando un poquitito hacia atrás con el número 4 constante constante que la había agarrado de mordida le va quedando al número 5 Esteban Gatti la corre a esa pelota el número 18 Iván Salteño le queda Pache en el fondo Pache con el pase corto para Biancolina ahora Paulón la devolución para Ferreira dan el hombre de Belgrano y es Duracán se viene corriendo Paulón cuando el juez detiene la jugada será Duracán en este tiro libre 41 minutos de la segunda parte se termina el partido se muere también el día aquí en la primera ciudad de la costa ahora con cielo nublado se vendrá el centro de Biancolín atención que la va buscando Gorocito Sierra en el fondo ahí el hombre era el número 5 Gatti avanza con la pelota el 15 que es Biancolín se viene Biancolín por la derecha Giraudo que en el amago lo deja pasar de largo sigue Giraudo sale jugando ahora con el número 15 de Grossi la pelota lateral y es de Belgrano la salida rechaza de cabeza Biancolín 42 minutos del segundo tiempo tiro libre para Duracán le va a pegar Paya sobre el final del partido quiere ganarlo el equipo dueño de casa el conjunto verde-amarelo atención le va a pegar a esa pelota Paya se viene al centro sobre el área el arquero que va saliendo juega y la domina bien escatiza conteniendo esa pelota sale escatiza ahora lo van buscando a su delantero así van Salteño Salteño que la va cabeceando la busca Villalba frente a la marca de González a ver Villalba si puede ganar mete la punta del botín derecho le va a quedar a Paya en el fondo Paya con la pelota le gana Salteño el balón se viene por la derecha Salteño intenta desbordar busca la falta pide la falta a ver no hay nada dice el juez saque de meta y es para Huracán Paya y el pelotazo González que no llegaba a ese balón es para Belgrano de manos va jugando con Martínez otra vez con Tamburini el balón va hacia adelante atención que más Salteño le va a dar casi le gana a Paya sale el 6 ahora desde el fondo 43 minutos de juego veremos cuánto más se va a jugar Salteño la deja para Villalba Villalba el pase filtrado buscándolo nuevamente a Salteño la pelota es de Esteban Gatti la vuelve a meter ahí en el área el balón ahora la va sacando Vanega de Grossi la va dejando para Tamburini lo viene a presionar Gorocito el balón se pierde por el costado es para Huracán González corta Tamburini de cabeza le va a quedar a Villalba que pone el cuerpo frente a la marca de González aguanta la pelota se viene en tentato la media vuelta gana Villalba el árbitro que cobra falta perdían la ventaja se desprendía Villalba bien por la derecha 43 minutos 50 vamos a llegar a los 44 ya del segundo tiempo el centro de Martínez al arco fue dominó Coagliaro que ahora va saliendo con el derechazo la pelota llega a la mitad del campo Ferreira que la va buscando le va quedando la pelota Paulón Paulón jugando por bajo para Gorosito Gorosito la media vuelta aguanta Gorosito sigue poniendo el cuerpo frente a Gatti hay falta del número 5 Gatti se viene la tarjeta se va amonestado ya estaba Gatti a ver a quien sacó la tarjeta el número 11 entonces Giraudo en Belgrano a todo esto 4 4 más vamos a jugar Marca Merlo se vendrá el tiro libre de Paya estamos en 45 minutos ya vamos hasta los 49 se viene Paya quiere ganarlo Huracán sobre el final atención con esta se vendrá el centro de Paya se desprende ahí está Ferreira le rebotaba la pelota no la pudo conectar para rematar el malevo la va acabeciando Salteño va desprendiendo Sevilla Alba pone el cuerpo frente a Biancolín atención que le queda la pelota Salteño ahí está el arquero Salteño 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 no 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 se lo pierde Belgrano sobre el final del partido lo tuvo Iván Salteño remató mordido esa pelota un tiro rastrero se fue abriendo se salvó Huracán en el final era gol de Belgrano déjeme decirle se salvó el dueño de casa la rechace y la manda al lateral Nacinquín va a jugar de manos Nicolás Nini lo va buscando a Ferreira Tamburini rechazando de cabeza la vuelven a meter hacia el medio para que la corra Godoy Martínez en la marca va a ganar Martínez la pone en órbita Martínez sacándola hacia adelante la va aguantando esa pelota Villalba la vuelve a jugar hacia el medio para Martínez aguanta y avanza el número 10 la metía para Salteño rebotaba en el hombre de Huracán mete bien el enganche Villalba se manda en la carrera el número 17 va a haber tarjeta para Vanega amonestado el hombre en Huracán el número 7 Vanega Atención tiro libre para Belgrano estamos ya en 46 minutos 40 del segundo tiempo le va a pegar esa pelota Martínez atención con esta Martínez y Salteño frente al balón 1, 2, 3 4 hombres en el vallado puso Coagliaro se desprende solito Tamburini por la derecha le va a pegar esa pelota Rey Deico dan la barrera le va quedando el hombre de Belgrano que es de Grossi de Grossi con la pelota la pincha hacia adelante para Villalba que da bien la media vuelta ahí está en el aire Villalba se desprende atención vuelve de meter el centro al medio la pelota queda ahí Sierra Pache salvando en el fondo de Huracán pero dice el juez que se había ido la pelota antes será tiro de esquina para Belgrano que se viene sobre el final se vendrá el centro de Martínez atención el centro de Martínez ahí está Esteban Gatti el cabezazo saca Pache desde el fondo le va a quedar el balón a Vanega a ver veremos que va a decidir realizar va saliendo desde el fondo Biancolín Biancolín con el pase corto para Paulón le va pasando al ladito Maximiliano juega Paulón para nuevamente para Ferreira perdón era el agotocito que intentaba desprenderse pide la falta no se la dan a ver que va a jugar rápido nuevamente tiene que jugar 48 minutos 30 ya del segundo tiempo se termina el partido la última será para el dueño de casa para Huracán que se viene se vendrá al centro de Biancolín Maximiliano extiende los brazos golosito la pide en el área atención con esta 48 minutos 50 del segundo tiempo el árbitro que va a hablar con el línea a ver que le va a marcar hay Ferreira también que habla con el árbitro 49 minutos 10 ya estamos el tiempo cumplido se viene con la última Huracán la última del partido veremos si la puede aprovechar se viene el centro atención de Biancolín al corazón del área va Ferreira el cabezazo por arriba será saque de meta el árbitro que ya va mirando su reloj acomodándose preparando para llevarse el silbato a la boca se acomoda mira su reloj Merlo se termina el partido va a ser empate nomás aquí en la cancha de Huracán en estos cuartos de final de la liga valencia de fútbol uno a uno está el partido se termina saque escatiza y va a ser el final del partido escatiza que va sacando cuando el árbitro da el pitazo final empataron aquí uno a uno Huracán Belgrano del gobernador Crespo golpeó primero el dueño de casa con un cabezazo de Ferreira a los 10 minutos del primer tiempo luego en el segundo tiempo de cabeza también a los 10 tanquis empató el partido número 9 y ese fue el resultado final del encuentro empataron en estos cuartos de final de la liga valencia de fútbol muchas gracias por habernos acompañado en las cámaras Luchy Escobar los esperamos la próxima edición del fútbol y el deporte en San Javier hasta la próxima chau chau fue una producción de gigacom chau 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 Gracias.